Hola que tal, hoy fui a la inmobiliaria para grabar otro vídeo del acuario y tenía varias cosas mal sobre todo el calcio la semana pasada me di cuenta que bajó muchísimo el calcio hay que decir la última vez que fui hace tres semanas por tema de trabajo no pude ir y nada entonces me fijé el viernes que bajó el calcio a 310 si no me equivoco esto ya es bastante grave y nada entonces subí con la pelastática la dosis y tal también lo subí otra vez a 400 y algo y hoy fui otra vez para medir otra vez y ya vemos en el vídeo cómo va vale venga un saludo qué tal saludos a todos bien la semana pasada vine para hacer mantenimiento del acuario y lo que pasó fue me bajó el magnesio el calcio a 300 lo ves cómo está flaco la milka ya se está recuperando ahora voy a medir a ver qué tal el nivel o sea realmente viendo el acuario cada vez que tú lo ves y de tu ves algunas algunos cambios en los corales el acuario te lo dice por eso importante semanal medir yo estuve no vida hace dos semanas y mira se empezó a consumir mucho calcio y me imagino por la tridacta y es silenciamente grande y nada y también una agro por allá se murió también ahí como está ahí escondida las que eran de minano están aceptables esta gorgonía está un poco flaca debería estar más hinchada esta está feliz voy a medir los parámetros a ver qué tal y luego grabó otra vez bien que el mantenimiento que suelo hacer como siempre saco el perlón que se ya lleva el viernes por eso vino hoy para meter otra hora el nivel de calcio que va a ir dentro ya lo cambié ahora es buscar el agua los mosques que va ahí hay que arreglar también un poquito y vamos a apagar las bombas y ya está vamos a mirar esta parte de arriba yo muchas veces apago las bombas y yo miro desde arriba y ya veo las puntas del crecimiento y me es poniendo esa no está está muy marronada pero claro está estresada por los dos por los dos lados de otros corales pero debería estar en coloración o sea claramente donde un bajón de 300 al calcio no es muy recomendable eso le afecta a todos todos los corales y la mica está flaca bastante flaca no tiene esa la monta y no tiene los pólipos muy expandidos y también por falta de ayuda como hice el otro día lo que pasa a men claro como la dueña de la correa le gusta la xenia pero ayer el jueves el viernes la semana pasada se saca mucho eso es la pinza eso yo lo saco se reparte y tristamente la hay que tirarla así lo controla un poquito la xenia y de vez en cuando arranco también lo es que cojo así la pinza la saco cuando veo algo así bien aquí mira aquí tenemos guerra química total posido contra otra una rosa que tenía men en el ano y aquí el sarco está luchando por él por su espacio esta estaba la semana pasada muy delgada y ahora está recuperándose y aquí la serie topora esta por ejemplo debería estar muchísima rosa pero simplemente y por debajo hay una lobofilia tapado total ya debe estar mucho más rosa pero yo creo que simplemente no llega suficiente rosa y ahora vamos a meter la esquina y ahora vamos a meter los parámetros cada vez que medimos cada vez más de su calcio y el potasio voy a medir ahora a ver que me dice sobre todo aumentar esa alfacio como bajo muchísimo muy bien, ya vamos a ver, mira tengo el calcio 21 o sea está en bueno digamos 390 a 400 y yo no suelo mantener en 450 por la salinidad porque aquí el mar el agua del mar es un poco más un poco más de sal y entonces también el calcio es un poco más alto y yo lo mantengo en 450 entonces lo que hago ahora es entonces la semana pasada estaba 300 los subí y entonces yo adito por separado con unas jeringuillas como esta el ATE de los ATE Essentials 2 voy a aditar unos 40 mililitros del saco del bote ya no quedan los sacos y adito lentamente a la bomba de movimiento y espero como 20 minutos y vuelvo a medir el el calcio para que esté a 450 ya tengo aquí sacado con paciencia lentamente y como la semana pasada ya subí la cantidad de las doces de con la pedazón lo voy a subir otra vez un poquito unos 15 mililitros más semanal diario y no sé en el viernes lo miro otra vez vale así ya controlo más o menos es siendo un arriba abajo del consumo a veces consumo más a veces consumo un poco menos también excluido la temperatura de fuera así hay muchos factores vale por eso hay que medir si me hagan los parámetros muy importante bien midiendo otra vez entonces ahora el calcio ha subido a 420 15 15 16 420 hay que aditar un poquito más voy a aditar otro 40 mililitros y hasta ahí el calcio está 52 7,3 más o menos bueno como no está muy muy exacto está alrededor de 7,2 la cual lleva así desde este inicio es alrededor de por aquí de 6,5 a 7,5 si andando por ahí a veces tengo una pequeña subida a veces una pequeña bajada entonces modifico un poquito y ya está otro detalle sobre los parámetros el calcio si lo puedes subir en 5 o 10 minutos vale así de 350 a 450 o algo así el KH no el KH tienes que subir si tú tienes una bajada de 5 hay que subirlo en 24 horas poco a poco vale eso es importante el magnesio también lo puedo subir rápido y el potasio no el potasio hay que subirlo muy muy lento en un par de días es muy importante ahora medimos el potasio a ver qué tal está vale o sea KH rápido lento magnesio rápido calcio rápido potasio y KH lentamente vale esto en 24 horas y esto en unos días es muy importante vale venga vale 7 cotas 7 cotas sería 4.30 eh no sé 7 cotas y está azulito aquí 4.30 está bien bueno tampoco son muy exactos hay que decir también yo creo que en el coral vícte la vez seguramente hay potasio dentro no el fabricante dice lo que hay dentro pero probablemente hay potasio dentro vale son varias cosas eso hay que aditar bueno al menos una o dos cotas al día y yo le digo una semana sí y una semana no aditamos eso vale bueno ya está y también dentro de la diesencia también hay potasio lógicamente vale muy bien el magnesio la verdad el magnesio se mantiene bastante bien con los Artic Essentials siempre está igual como en el mar mil por ahí mil cuatrocientos cuarenta por ahí anda siempre entre 0.02 a 0.02 o sea anda por ahí nunca nunca ha bajado o sea el magnesio la verdad no mido ya tanto porque me di cuenta que ya no no me no tengo tanto consumo de magnesio pero nada ahora vamos a hacer el potasio muy bien también el aguardia que también también uso siempre arroba fos vale tengo aquí atrás no se ve aquí atrás es muy diversa y aquí atrás tengo hay una bomba hay una más aquí también de escondida parece muy azul pero no es azul la luz la luz la luz la luz la luz la luz muy difícil grabar la luz la luz con la luz la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.